Cholo estoy contento porque Evo retornó de nuevo en el show de la risa Cholo, fíjate Que ya retornamos Ya retornamos de nuevo hermanito Oye, yo no me he dado cuenta Y tú y eso que tú nos besas Por mi madre Oye, yo veo bien animal A la firme Cholo, tú no eres virolo Si no Te lo juro que tú no eres virolo Si no Si no que a este ojo le mandas una mierda al otro Se llama brota Vete, tú también eres sobrada con toda tu familia, ¿no? ¿Por qué? A mí me dio con tu hermana y no me la presentaba ¿No? Ella es mi hermana ¿De vuestra hermana? No Ella es mi hija ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama mi hija? Sí Se llama Ramixa Ramixa Oye, ¿qué tal? Oye, Cholo, mira Después de tiempo que nos hemos encontrado Sí, pero ya no hemos estado grabando Porque José Carlos está ahorrando para su carro ¿Qué? ¿Se va a comprar otro? Otro, pia, aparte de plomo Se va a comprar un trailer, me ha dicho ¿Un trailer? Sí, porque ahí va a traer todos los grupos que le dan placa Ah, ya, ya, ya Oye, Cholo, quiero saludar también Sí A la mejor radio de Chimbote, Radio Fama No hay más ¿No hay más? No, va, que se la come a todas Se la comieron a ellos ahora ¿De acuerdo? Sigue usando mi código Pepe Y tendrás tu descuento Ya sabes, ¿ah? Taximaxin lo máximo No hay más Te lo dice Pepe, el popular Rocky El cómico más humilde del Perú ¡Chipepe! No importa, oye Cholo, mira, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Es verdad que a tu mamá le dicen la bala perdida? No, 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 un momento, mi mamá Por si acaso, mi mamá me la respeta, ¿sabes? Mi mamá no es ninguna bala perdida Mi papá sí es una bala perdida ¿Y tú cómo lo sabes? Pregúntale a tu mamá ¡Ah, te fregué! ¿Qué, Cholo? ¿Qué, Cholo? Pero ahorita estoy muy triste, hermano ¿Por qué, papá? ¿Qué es lo que pasa? Mira, loco Yo sabés que yo soy millonario Tengo empleados ¿No sabés que le vas a declarar? ¿Te vas a decir esa parte? Y, sí Ha pasado una desgracia en mi casa, loco Se han violado a mi hermana, hombre ¿Cómo? Lo han violado a mi hermana Ah, por... Sí, ponte para acá, por Dios, Cholo ¿A tu hermano no lo han violado? Lo han violado, brother Y yo no sé cómo decir esta vaina De hacer declarar a mis empleados Esta vaina Trae todos los empleados Yo acá los hago declarar ¿Los traigo a todos mis empleados? A todos traenlos acá A ver, este... ¡Botija! Te voy a presentar a mi hermana ¿En qué nacido? No, todavía, espérate ¿Cuánto más todavía? Este... ¡Cuy! ¿Este es mi hijo de empleado? Sí Ya, ya Ponte para acá Ponte para acá Y no me dejan más No, vamos Ahora voy a llamar a mi otro empleado ¿Al otro? Él trabaja en limpieza ¿Limpieza? Sí Porque nunca se baña ¡Jairo! ¿Este es mi hijo de empleado? Sí Ya, ya, ya Ellos son mis tres empleados ahí Ellos son ¿Y ahora qué vas a hacer? A ver Que vos sé que declaren ¿Ah? Que vos sé que ellos declaren acá ¿Uno por uno? Uno por uno A ver ¿Tú por qué? Ayudados A tu hermano ¡Ayudados! ¡Ayudados! ¡No lo violamos! ¡No lo violamos! ¡No lo violamos! ¡No lo violamos! ¡Escúchame ustedes la churro! ¡Ya, ya, ya! ¡No lo violamos! ¡No lo maltraten! ¿Por qué? ¡No lo maltraten! ¡No lo maltraten! ¡No lo maltraten! Sí, porque comienza a dormir ¿Pas qué hable? ¡Orfex! ¡No lo atento! ¡No lo atento! Espérate, espérate ¿Dónde está La plata de la luz? ¡Ah! ¡No lo atento! ¡Este era por pasito! ¿Ya? ¿Este es por hacer? Ahora ven el otro ¡El otro! ¡Ve pa' acá! ¡No lo atento! ¡Oye, no he hecho nada! ¡Oye, paz! ¡Aguanta! ¡Oye, piensa! ¡Oye, piensa! ¡Ya, ya, ya! ¡Contrólate, cholo! ¡Tu ojo se va a salir! ¿Sabes, compadre? Con esa goma que le hago a ellos para mí que ellos no han sido, compadre. Claro, por la pura lo están maltratando o de repente tú has sido ¡No, no, yo! ¡Yo soy incapaz de hacer eso, compadre! Yo llevo siempre el ejemplo de mi abuelo ¿Qué ejemplo? Mi abuelo era gitano ¿Y sabe qué? El que se ha violado a mi hermana, se va a quedar cojo ¡Que se quede cojo para toda la vida! ¿Está bien o no? ¿Se van a quedar cojos también o no? ¡Ah! ¡No trabaja ya! ¿Este se ha comido a mi hermana? ¡Fíjate! ¡Oye! Oye, patrón! ¡Tengo que hacer cosas que hacer! ¡Ya! 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 ¡No, mami! ¡Joana! Oye, ¿este también así o fíjate? ¡Ya me voy, tengo que seguir chameando! ¡Ya! 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 o sea que mis empleados mi mejor amigo se ha violado a mi hermana no, no, no por Dios que yo voy ahorita le pongo denuncia me voy a la policía me voy a la policía